Profesor Pablo, ¿cómo está? Buenas noches, igualmente para Alec. Profesor Pablo, la semana pasada conversábamos con usted y yo le consultaba sobre las características que usted quería añadir a este equipo. Quiero resaltar uno. Usted me dijo, hay que trabajar por las bandas, hay que resolver en el ataque, el gol tiene que llegar mucho más rápido. Bueno, hoy, siempre pasaba una semana que eso funcionó al margen de cómo haya llegado el gol, sino por lo que generó Melgar, que es bueno y bastante. Y para Alec, comentabas hace un momento, quedaba la espina clavada del 3 a 0 ahí en Huancayo. Los goles de Huancayo llegaron allá porque Huancayo cruzaba el balón y ganaba las espaldas. El gol de Porting Cristal llega casi similar porque también le cruzan un balón a Melgar. Hoy se mejoró eso, se conversó, se trabajó como defensa tú en el desempeño que tienes, que por cierto ha crecido muchísimo. ¿Cómo sientes ese aspecto de los balones cruzados? ¿Cómo lo están trabajando y cómo lo sientes tú dentro del campo? Bueno, buenas noches. A ver, creo que sabíamos, hicimos el estudio previo en Huancayo, la verdad, vemos todos los partidos al día, así que sabemos cómo fue. Y sabíamos que lo fuerte de ellos, de Borja Corbán, ya que nos entró a la carrera. Quien era un mayor asistido de la vida, así que es Roff. Y creo que lo hicieron en el partido, pero es algo que en el trofe, con todo el cuanto técnico se trabajó, se trabajó en la semana. Revisamos bastante el partido de Cristal. Fue ahí un cúmulo de errores, una de las concentraciones que ajustamos en la semana, se trabajó mucho en ese aspecto, en la parte defensiva. Y la verdad que creo que mejoramos bastante. Pudimos controlar esos balones cruzados, pudimos controlar esos centros, que son muy peligrosos a la parte de Huancayo. Pero claro, todavía hay camino por mejorar. El sumar en el consejo creo que nos devuelve la confianza en ese sentido. Pero creo que sí, todavía con ese profe, el grupo es receptivo, está con la disposición de acatar, de adoptar todos los conocimientos que nos van sumando semana a semana. Y creo que vamos a ir en alza, mejorando siempre. Si bien estamos bien, siempre se puede mejorar. Y creo que, ofensivamente, es un punto que tenemos que ajustar para lograr el objetivo, que es cerrar el clausurio y ser campeones a nivel nacional. Con referencia a la definición, lógicamente tenemos que seguir trabajando, el equipo sigue creando situaciones. No es fácil a veces crearle situaciones, o muchas situaciones, a equipos complicados como Huancayo, como el hospital. Sí tenemos que poner mucho énfasis en tener esa tranquilidad dentro del área, sabiendo que podemos tomarnos un segundo, una milésima de segundo más para definir el remate. Lamentablemente, todavía no hemos podido tener esa tranquilidad a la hora de poner a los jugadores frente al arquero. Gracias a Dios, juntamos con Bernardo, que es un gran goleador. Pero bueno, el equipo necesita, lógicamente, de los volantes, de Bergué, de Chacarias, de Bordacar, de jugadores que jueguen en otras posiciones y también tengan esa participación y esa llegada al gol. También necesitamos, tenemos un gran fuego aéreo y todavía no hemos convertido. Esto nos cuesta por ahí convertir también de pelota quieta. Bueno, son cosas a veces que uno las trabaja, pero a la hora de tomar la decisión ante la presión y ante las circunstancias que lleva un partido, a veces nos apresuramos un poquito. Seguramente vamos a seguir trabajando. Lo más importante es que el equipo cree las situaciones. El problema es cuando uno no crea y cuando a uno le cuesta muchísimo aproximarse al arco rival. El equipo, de una manera o de otra, tiene bastantes situaciones de gol por partido. Bueno, solamente hay que tomarse ese segundo para poder definir con tranquilidad o definir un pase para un compañero que venga mejor ubicado. Y esas cosas llegan. Llegan porque a través de la repetición del entrenamiento se va mejorando. Y bueno, empezaremos seguramente en algún momento a ser mucho más efectivos y eso nos va a dejar mucho más tranquilos a la hora de enfrentar un partido como este y que sabíamos que iba a ser cerrado y que teníamos que ser asentivos a la hora de poder llegar al arco de Huancayo. Hoy lamentablemente pudimos hacer solamente un gol, pero estamos enfocados también en que podamos aumentar ese porcentaje de efectividad a la hora de generar situaciones de gol. Profesor Alex, Daniel Rodríguez, felicitaros por el triunfo. Profesor, permiso hacerle dos consultas. La primera sobre la inclusión de Jean-Pierre Archimbaud. La sensación sobre todo en los primeros minutos fue que permitió que Alex y Sarias tengan mayor libertad y eso también les dio la oportunidad de colocar balones a las espaldas de los carrileros de Huancayo. No se terminaron de convertir en algunas ocasiones, pero claramente los primeros minutos fueron donde estuvieron más cerca del gol. Y una segunda sobre Kenji Cabrera y Matías. Hace una semana estaban jugando en la sub-20, hoy ingresaron en este partido y les fueron de muy buena forma. Y una pregunta para ti, Alex. Previó un tiro libre, conversabas con Martín Pérez Guedes, la táctica fija de hecho remataste. Finalmente el balón ingresó. No sé si nos puedes comentar un poco sobre la táctica fija en posición de ataque, porque has tenido algunas ocasiones, pero en él también tuvo algunas ocasiones el último fin de semana. Gracias. Bueno, la inclusión de Archimbaud tenía que ver con la particularidad del equipo que íbamos a enfrentar. Necesitábamos un volante central que tuviese la posibilidad, o la cualidad de poderse insertar dentro de la línea del 4, porque ellos atacan por mucha gente y muchas veces por las bandas. Y cuando tenés un equipo que es profundo por banda, muchas veces te obligan a cerrar demasiado esa línea del 4 y siempre quedan lugares a las espaldas de los laterales. Entonces, bueno, con un volante central que esté acostumbrado a poder insertarse entre los centrales, uno amplía bastante el metraje de esa línea defensiva. Y teniendo en cuenta que el reemplazado fue Walter Sandazo, lo habíamos pensado así porque también sabemos que Lalo tiene un buen juego aéreo, que tiene otro tipo de altura. Si bien Walter es un jugador más dinámico, más depresionado, más agresivo, sabíamos que con Lalo podíamos encontrar un poco el equilibrio en ese sentido. Y referente a Matías, me parece que entró y jugó un excelente partido. Creo que tanto Ale como Matías no se sintió la baja de Leo Baleano, que es un jugador muy importante para el equipo, pero Matías lo sintió muy bien, muy bien, con mucha personalidad. Estuvo muy rápido, que eso a veces complica porque no está en tan calor. Y Kenshi también, Kenshi es un jugador que es muy joven también y que tiene muy buenos atributos. Lógicamente tiene que seguir trabajando, mejorando, incorporando cuestiones estratégicas y tácticas a su juego. Pero bueno, es uno de los valores más importantes que tiene Lalo. Hola, Dani, ¿qué tal? A ver, la pelota parada es algo que trabajamos bastante. Tenemos dos jugadores, primero, buenos pateadores, y segundo, atacamos bien el área. El análisis que hicimos fue que Huancadeh tenía una marca mixta, por ahí ha dado una zona en el área chica, con sus jugadores más altos que en los dos centrales, pero el análisis fue que de ahí no tenían mucho más timing, por así decirlo. Entonces, al tener a los dos centrales fijados en la zona, se trabajó para atacar por ahí distintas zonas, se trabajó en jugar corto. La verdad que durante la semana sí nos enfocamos bastante en la pelota parada, pero ahí, como dice el profe, queremos ampliar el número de jugadores que termina convirtiendo. Y por ahí Bernardo es un jugador muy importante, el goleador del equipo, pero queremos por ahí sumar otros jugadores que terminen convirtiendo. Creo que se trabajó, y por ahí tuve una que bloquearon, se trabajó con Chaka y ahí con Martín. También, la verdad, estamos moviendo bien, estamos haciendo los movimientos, lástima que no se dio, pero creo que con trabajo vamos a terminar logrando el objetivo que es con Martín lo que prepara bastante pronto. Gracias.